Muchas veces nos parece que todo nos resulta mal. Comenzamos a hacer algo y no podemos terminarlo. No importa si fallamos. Podemos volver a pensar. Lo volvemos a hacer. Hay que volver a intentar. Las ideas no encontramos. Hay que dejar de buscar. Con paciencia vendrán. Así lo podemos lograr. Lo intentaré. Me rendiré. Lo lograré. Al fin lo haré. Lo importante no es el tiempo. Que tardemos en lograrlo. Lo valioso y más grande son las ganas de seguir. No importa si fallamos. Podemos volver a pensar. Lo volvemos a hacer. Hay que volver a intentar. Las ideas no encontramos. Hay que dejar de buscar. Con paciencia vendrán. Así lo podremos lograr. Así lo podremos lograr. Y al fin lo haré. Al fin lo haré. Y al fin lo haré. No hay que dejar de buscar. No hay que dejar de buscar. Así lo podemos lograr. No hay que dejar de buscar. No es lo haré. No hay que dejar de buscar. Al fin lo haré. No hay que dejar de buscar.